hola que tal amigos bienvenidos en un nuevo entro que vamos a vivir hoy en el eurotrucks collector 2 nuevamente amigos vamos a ir por tercera parte bueno voy a decirle parte ñapa del viaje que hemos hecho con el renault clio pues nada amigos empecemos quitamos esto listo hagamoslo rápido prendemos luces porque ya se está haciendo de noche y bueno amigos cómo están a ver pues igualmente amigos ah bueno amigos no se les olvide de que voy a hacer pronto directo más o menos a las 7 y media 8 para qué para que ustedes pues estén un rato con nosotros bueno para estar un rato con ustedes aprovecharla bien pasarla bien espera es que no quiero saber si por allí ya se autopista hay aquí no es pura eso ni es autopista yo pensé que de remeter autopista pero no pura carretera bueno amigos esperen un momentico voy a pasar acá lo que voy a hacer acá lo que voy a hacer acá es que voy a utilizar un método para hacerlo nuevamente de día yo me imaginé ya había pasado era hacer time voy a colocarlo a las 9 de la mañana y eso ay mi hijito pero qué creyó papá veanlo me voy me voy me voy me voy pues bueno amigos ya estamos cerca de la frontera con estonia y rusia amigos ya por fin ya estamos en la frontera con estonia y rusia y para la vale no sé escucha bien ahí está sí ay voy a ir y 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 voy a chismarse a la espera si a la vez intermitente porque ahora si nos vamos para allá vale amigos ya estamos en la frontera ya pues vamos a cruzar y vamos a revisar los papeles y todo esté bien una vez había hecho pero se me dañó completamente el carro y decidí destrozarlo con todos los vehículos todos los vehículos esos a ver me toca ir por esta parte de abajo se puede ir hasta de ahí bueno yo me voy por acá se puede ir las dos y bueno un poco más hacia adelante freno de mano y que nos recibís ya los vemos amigos ya los vemos muy bien amigos ya todo bien uy fue pucha que creyó papá que no lo iba bueno amigos donde está el letrero ya ya eso ya esas son las mitades bien amigos dios amigos esto es Estonia eh esto es Estonia vean que les parece a la Estonia eh y ahora que les parece Rusia ya nos encontramos ahora si en Rusia amigos ya por fin llegamos a Rusia como se lo quería que llegara bueno no me lo pillaron decidí hacerse aquí freno de mano y si todo va bien quitamos freno de mano y ahora si ya nos podemos ir ya por toda Rusia vamos ya ahora si para San Petersburgo ay amigos por fin uy asento mi hijito para que creyó ay mi hijito pero que creyó como veis amigos seguimos con el mismo tleo ahí se lo recalco tleo 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 y es que me da un poco más rollo que de la nada la lié bueno tleo 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 ahora no ahora si muy bien amigos vamos rápido bueno amigos voy a parar voy a recargar de combustible Se me olvidó hacer eso A ver si se me olvidó hacer eso A ver Bueno Nos vemos un momentico amigos Eh no, es acá Nos vemos un momento, chao Bueno amigos Ya por fin He comenzado a grabar un poco Más suavecito Pero ya estaba terminando En ese tiempo no estaba terminando Uy se me olvidó apagar la intermitente Si a veces se me olvida Vale si había pasado por acá Más o menos tipo mitad de la carretera Se me había ya apagado Ya no quería Ya no pudo más el carro A ver lo tenemos Con el mod Con el mod de Nodamash Que les había comentado Ese si es difícil de conseguir Porque justamente amigos El mod si es de pago No es gratuito Es de pago Entonces por eso amigos No en verdad es gratuito Uy le pegué duro con esto Alcancé a rayar el carro Y acá Ahora sí Uy aquí si tengamos cuidado Venga todo bien papi Todo bien Todo bien papi Hágale Todo bien Yo lo hago pasar Hágale 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 Todo bien Si me toca hacer otra ñapa No me importa Venga Aquí ya Ya No lo voy a estrellar Porque yo Yo les di permiso Para que pasaran Pues normal Así que yo Voy a su velocidad Papi Intenta no frenar Porque Uy este freno completo Pero o sea No A ver Me apuro Para eso es el pito ¿No? A ver Ay ese también va Bueno a ver Chismoseo Vámonos Ahora sí Vamos por autopista Ahora sí Amigos Ya por fin Ya vamos por autopista Ahora sí Ahora sí Sí vamos por autopista Como veis Ya vamos por autopista Ahora sí Como lo pidieron ¿Eh? Realmente casi Vamos en carretera Ahora sí Vamos con Autopista Vámosle Con toda Aprovechemos La vía Porque puede ser De que Tenemos que meter En vías Pequeñas En vez de Autopistas Así que Vamos a darle Aprovechemos Esta Carreta Esta Esto ¿Eh? Hay que Aprovecharla Realmente Pues bueno amigos Vamos a escuchar El motor Venga Uy Vamos a escuchar Vamos a escuchar bueno 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 amigos ya hay que voltear así que pues nada amigos fue ahí ya les dejé escuchar un poco el motocito bueno creo que ya estamos llegando si ya estamos llegando amigos voy a hacer una pequeña pausa y ya los vemos así si ya llegamos ya llegamos amigos ya por fin durante todas esas partes por fin hemos llegado amigos ustedes querían que llegara cierto era hasta el taller toca hacer toda la vuelta ya eso es debido ahora sí ya hicimos la vuelta ahora sí amigos uy era por acá pues bueno amigos esto ha sido esta gran aventura del día de hoy espero que les haya gustado todas estas partes no olviden dejar like suscribiros si ustedes lo desean hasta pronto amigos eh a ver me voy a parquear por acá bueno amigos eso ha sido esta gran aventura del día de hoy eso ha sido esta gran aventura del día de hoy así bueno amigos que tengan un buen día y por favor atentos al canal porque voy a ser directo chau amigos chau chau